Muchas gracias Ingeniero Rogelio Cinedos Guerrero por aceptar la entrevista para Open Consulting Group. Bueno, el Ingeniero Rogelio Cinedos es el virtual presidente de IRPAC, que es Industriales Rigemontanos del Poniente. Muchas gracias por esta entrevista, Ingeniero. Un gusto, Carlos. Un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de tomar esa entrevista. Y bueno, pues la primera pregunta, antes que nada, felicitarlo en este virtual anunciamiento, digamos, de este grimo tan importante, el cual lo va a encabezar la presidencia y lo dejamos lo mejor en este, digamos, plazo. ¿Cuánto tiempo dura este mandato, Ingeniero? Son dos años, dos años, Carlos, en los que estamos ahí al frente de IRPAC, que como bien dices, representa a los industriales, a las empresas, sobre todo industriales del poniente del área de Monterrey, vamos a decir, que comprende los municipios de San Pedro, Santa Catarina y García. Muy bien, pues entramos en el tema, ¿cuál es la función que hace IRPAC en el sector empresarial? Mira, somos un... déjame ir un poco más atrás, porque tú sabes que existen cámaras de representación, como existe CAINTRA y como está la CANACO y todo eso que son cámaras de representación. Sin embargo, IRPAC nació antes que todas estas cámaras, como una necesidad, en aquel entonces, fundada por don Humberto Lobo, presidente y dueño del grupo Protexa, de una necesidad de organizar a los empresarios de aquellas zonas para resolver temas muy puntuales de los municipios y de las comunidades donde ellos trabajaban. Entonces, IRPAC en realidad nació como un tema de una necesidad de asociarse para poder crear sinergia de iniciativas propias y después como un tema de representación de cámara hacia entidades de gobierno y otro tipo de entidades. Entonces, creo que el espíritu, lo que nos hace diferentes, es precisamente eso, de que IRPAC está formado más bien por... Imagínate cómo es como un grupo de gente conocida y amigos que estamos en la parte poniente de la ciudad, empresarios todos, y que buscamos también un tema de representación. Y bueno, IRPAC envuelve todo esto. Muy bien, ¿cuántas empresas están afiliadas a esta asociación de IRPAC? Mira, hemos ido creciendo la sociedad. Ahorita son aproximadamente unas 168 empresas las que están inscritas en IRPAC y tenemos un objetivo de que sean muchas más. El total de empresas solamente en el poniente es de casi mil empresas. Entonces, somos una pequeña parte, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque hay muchos más asociados muy pronto. ¿Cómo ha visto el ánimo del sector empresarial, género, ante por lo que hemos estado viviendo actualmente en esos dos años tan diferentes? Sí, pues tú sabes, y creo que habría que dividirlo porque yo creo que no hablamos nada más de los empresarios, sino en general por temas de pandemia, como sabes, temas de lo que decimos que son desacuerdos en políticas federales y en temas similares. Sin embargo, los empresarios siempre tenemos, creo que la iniciativa y la ventaja, yo creo que por eso somos empresarios, de ver cómo sí, ¿no? Ver cómo sí funcionan las cosas, ver cómo podemos seguir adelante trabajando a pesar de cualquier obstáculo que se tope. Ahora, con esto no quiero decir que el gobierno sea el problema. Creo que más bien es una problemática general de todos, ¿no? Y lo tenemos todos los mexicanos, no nada más los empresarios. Muy bien. Las actividades que tienen en IRPAC para, dentro de la relación con los empresarios, ¿en qué apoyan, en qué facilitan beneficios para los que están agremiados en esta asociación? Sí, mira, también lo voy a dividir en dos cosas. Mira, la parte de representación, Carlos, que somos la representación de los empresarios ante las autoridades. Entonces, por ejemplo, si hay alguna empresa que se quiere instalar en el poniente y se encuentra con algunas trabas excepcionales o particulares, vamos a decir. Entonces, la cámara apoya, o más bien IRPAC apoya como cámara para intervenir y tratar de resolver esas pequeñas diferencias o grandes diferencias que puedan existir ante las autoridades. Si puede ser un tema tan simple como algún permiso, ¿sí? Entonces, podemos apoyar e intervenir. En otros lados, de otra manera, la manera en cómo apoyamos es mediante servicios. Tenemos servicios muy particulares. Por ejemplo, la gente que ocupa, o los empresarios que ocupan practicantes para, tenemos convenios con las principales universidades en Nuevo León y las universidades técnicas para proveer practicantes, ya sean profesionales o técnicos. Entonces, y nosotros hacemos el manejo de esos practicantes. Es una herramienta que se utiliza muchísimo, que tiene mucho éxito. Y además de que la gente que nos apoya con esto en IRPAC, lo hace de muy buena manera y con un costo preferencial para todas esas empresas. O sea, ayudan mucho, apoyan a la atracción de captación de inversión, tanto nacional como extranjero. ¿Les facilitan el camino? Claro, somos unos facilitadores en ese sentido. Otra manera es, a IRPAC están ya asociados ciertas organizaciones como, por ejemplo, nosotros le proveemos o le damos un servicio sin costo a los bomberos. Entonces, ahí en el municipio de Santa Catarina, una de las estaciones de bomberos está en un terreno que es propiedad de IRPAC y lo hacemos como un servicio a la comunidad. Entonces, lo que queremos es que el servicio esté ahí, que esté disponible, obviamente no nada más para los empresarios, sino para cualquier emergencia que se presente. Y, por ejemplo, bomberos, pues siempre toca base con nosotros para cuando se trata un tema de que, oye, necesitamos incrementar equipo, necesitamos apoyo de los empresarios. Entonces, nosotros intervenimos para ir, platicamos con los empresarios y tratamos de conseguir fondos para que se abran nuevas estaciones de bomberos o simplemente incrementar la parte de equipo de las estaciones ya existentes. Entonces, somos una cámara que interviene en diferentes actividades y, por supuesto, que como están los asociados, pues tienen de alguna manera la primicia, vamos a decir, de todos estos servicios, ¿no? Tenemos también en nuestras instalaciones, tenemos servicios de renta de espacios, ya sea para que se hagan entrevistas, como bien dices, viene alguna compañía con gente extranjera y a lo mejor es una empresa más pequeña que no tienen las instalaciones que se ocupan para recibir a un grupo grande o que sea pequeño. Entonces, tenemos instalaciones por ahí que nos ponemos a renta y les damos el servicio, les damos el servicio del Coffee Break y lo que necesiten. Entonces, de alguna manera pueden tener acceso a estos servicios los asociados. Esos son, pues, algunos de los beneficios, entre otros, que tenemos ahí. Pues me queda claro que el apoyar, acompañar a los inversores que quieran invertir en el poniente de Nuevo León, de Monterrey, es sumamente importante. Hay dos puntos muy importantes que van ligados a esto, que es la inversión, pero también la parte de la capacitación, la parte de la bolsa de trabajo. ¿En qué acompañan ustedes en ese rubro? Como dije antes, mira, tenemos convenios con las principales universidades en el estado, ¿no? Y de hecho, en el municipio, pues, tenemos por ahí, a la Universidad de Monterrey en particular, en el municipio de Santa Catarina, y los convenios que tenemos con la Universidad también. Eso nos hace que podamos tener acceso, por supuesto, a estas bolsas de trabajo que tienen las universidades. Entonces, sabemos cuando una empresa viene y se instala y dice, oye, yo voy a necesitar tantos operadores y tantos ingenieros en X especialidad, pues, nosotros ponemos un apoyo para eso. Nos vamos a las universidades y decimos, y esto se va a poner en el municipio de Santa Catarina o de García, según sea casa, y podemos apoyar en esa contratación. Tenemos equipo y tenemos gente que está haciendo esas entrevistas para que los candidatos cumplan con un perfil en particular. Muy bien, bueno, es lo que es la parte de, digamos, de la parte humana, del recurso humanos. ¿Qué me puede decir, presidente, con respecto a la relación de las empresas con el TNEC? ¿Qué tan importante es? ¿Cómo han visto el comportamiento de los sectores que están integrados dentro de este gremio? Bueno, mira, nuestra labor es tratar de mantener informados, por supuesto, de los cambios, como tú sabes, con las regulaciones en el TNEC. Entonces, nosotros somos un, buscamos siempre expertos en los temas, damos pláticas a nuestros asociados y que les sirvan para los fines. Y no nada más para el TNEC, por temas fiscales, por ejemplo, temas de energía que han sido de tanto cambio últimamente. Lo que hacemos es buscar a los expertos del tema y presentarlo a nuestros asociados con los cambios y las iniciativas que se estén planteando por ahí. Y, bueno, somos una herramienta de comunicación en todo eso. En realidad, digo, no es como que nosotros intervenimos o hacemos gestión fiscales, nada de eso. Lo que hacemos es solamente mantener informados de los cambios, de lo que sea lo más relevante y que sea de común uso para todos los empresarios. Muy bien. Ahora sí que haciendo una cartita de Antocloss, presidente, ¿cuáles son sus metas dentro de estos dos años en el cual va a encabezar? Mira, tenemos metas muy básicas y yo las dividiría en dos partes. Creo que el primer año va a ser tratar de darle una renovación a algunas cosas que necesitan ser renovadas en la forma, vamos a, te lo voy a decir así como un sistema operativo de IRPAC. Hay algunas cosas que han estado funcionando bien, pero que necesitamos darle un upgrade, ¿no? Entonces necesitamos acercar esa tecnología que ya está disponible para comunicación, en redes sociales, en actualizaciones de cosas. Y el primer año va a ser de tratar de que eso quede implementado al 100 para que sea un beneficio para todos, ¿no? Y lo segundo va a ser crecer. Definitivamente, lo segundo es que tengamos más asociados, que podamos tener herramientas mejores y más herramientas que puedan servirle a todos nuestros asociados igual, ¿no? Este, vamos a estar tratando de meter nuevas compañías que puedan ofrecer algún servicio adicional a nuestras, a nuestros ya, digo, juntarlo a nuestra oferta de trabajo y a nuestra oferta de servicio al clínico también. Entonces, por ahí va a haber cosas interesantes, pero definitivamente el objetivo principal va a ser crecer. Muy bien, pues sí lo deseamos. ¿Cada cuándo sesione, cada cuándo haya asambleas o reuniones con el año? Cada mes hay una reunión de consejo donde nos reunimos los 30 consejeros que nos sentamos para la redundancia del consejo y hay una asamblea al año, ¿no? Este, a ti tocó asistir en la pasada, pero esta es anual y hay una o dos asambleas extraordinarias cuando se trata de hacer algo específico o hacer un cambio en los estatutos o algo que sea necesario adicional. Además de eso, pues por supuesto que hay mucho trabajo en medio de todo esto. Tenemos comités que trabajan arduamente. El comité de RH, por ejemplo, que es uno de los comités que son más exitosos, reúne a representantes de RH de las principales empresas asociadas, las más grandes, para tratar de hacer prácticas en común, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que nuestro sector esté blindado, vamos a decir, en términos de igualdad de prestaciones y lo que podemos hacer? Entonces, hacemos un benchmark interno, lo ponemos hacia, hacia, al servicio vaya de los resultados de cómo estamos todos los demás a todos los demás, a todo el resto de los asociados y eso sirva de alguna manera para que ellos hagan sus mejores prácticas y tomen ejemplo. También se hace, RH es una encuesta de salarios y esta es una vez al año. Esta encuesta tiene un costo mínimo, realmente muy bajo para los asociados y también se vende a las empresas en general. Pero bueno, esta encuesta es bastante buena porque habla precisamente de cómo está este sector en particular del poniente de la ciudad en términos de nivel de salario y prestaciones y todo lo demás que estamos ofreciendo. Entonces, son de las cosas que son bastante precieras. Muy bien, ¿Algo más que quiere agregar, presidente Ingeniero Rogelio Cinedos Guerrero? Muchas gracias, Carlos. Yo creo que nada más invitar a los empresarios ya no necesariamente tienen que estar en el poniente de la ciudad para pertenecer a Ircua. Uno de los cambios importantes que hicimos en los estatutos es que podemos ya realmente asociar a cualquier empresa, no importa dónde esté localizada geográficamente en el estado de Nuevo León y eso nos va a permitir por supuesto tener un mayor alcance hacia todos. Ojalá y tengan oportunidad de ver la oferta de servicio que tenemos y alguna vez que tengamos estas modificaciones que muy pronto van a estar en nuestra página de internet, creo que va a ser muy interesante lo que puedan ver y bueno, los invito a que haya más socios y que se unan con nosotros, va a valer la pena. Estoy seguro que se van a sentir muy complacidos con la oferta de trabajo y de servicios que ofrecemos. Pues no lo dudo, presidente de la oferta de los Cineos. Pues antes que nada, muchas gracias por tomar el tiempo y le agradezco que haya estado, habernos conseguido esta entrevista para la Open Vision, también para el financiero y pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Un gusto saludarte nuevamente. Igualmente, ingeniero. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Acai. deuts Arno. Acai. Buenas tardes.